amantes del fútbol sean una vez más bienvenidos a objetivo gol en este episodio también tendremos tres informaciones de suma importancia en primer lugar sabremos qué pide xavi al barça con respecto a los fichajes en el mercado invernal como otra nota tendremos los tres clubes europeos que dan una prima estratosférica a dembélé y por supuesto ya son 22 22 los jugadores del barça que han sufrido lesiones ansifati es el último quédense hasta el final para que conozcan los detalles aquí en objetivo gol y recuerde darnos un like y dejar su comentario debajo de este vídeo seguimos amigas amigos en objetivo gol y como informáramos al inicio en la presentación tenemos que xavi pide al barça 2 2 fichajes más en el mercado invernal vamos con los detalles sorpresa en el fútbol club barcelona de cara al tramo final del mercado de fichajes de invierno el cuadro sur gran estaría sopesando la idea de conseguir nuevos refuerzos en los últimos días de la ventana de transferencia para completar al equipo pensando en la disputa de la segunda vuelta de la liga y la europa league xavi hernández estaría insistiendo a los directivos pero a día de hoy las posibilidades son muy pocas según ha develado el diario sport el entrenador agarence ha transmitido a los responsables del barça que es necesario conseguir dos fichajes más antes de que finalice el mes de enero sobre todo después de que se confirmara la ausencia de ansufati quien estará fuera de los terrenos de juego por dos meses aproximadamente en este sentido xavi habría solicitado a un goleador y un lateral que pueda jugar por ambas bandas álvaro morata sigue siendo el principal candidato para xavi pero desde las oficinas del camp no se resisten a pagar 40 millones por un jugador que no es el plan a del equipo a largo plazo y además sería prácticamente imposible inscribirlo en la plantilla con tan poco margen de tiempo recortando que el club excede su límite salarial y debe generar muchos ingresos antes de registrar en liga a un nuevo futbolista si se pusiera sobre la mesa la opción de una sesión la historia podría cambiar pero de momento la juventus no le dejará salir si no tiene sustituto el de terraza siempre según la fuente ante citada pide un goleador experimentado y que pueda aclimatarse al equipo lo más rápido posible que sería el caso del 9 de la selección de españa en cualquier caso todo dependerá de lo que pase en turín asimismo sport añade que el barça estudia varias fórmulas para conseguir a morata pero todo pasa por la decisión de huzman dembélé en los próximos días durante la semana pasada el periodista gerard romero informaba que el barça estaba en pleno casting para conseguir un lateral izquierdo y que sobre la mesa estaban los nombres de álex sandro del juventus rafael guerreiro del rormund nicolás taglafico de la jax álex terries del manchester united y alfonso pedraza del villarreal de acuerdo a esta información la entidad azulgrana sólo se planteaba una sesión hasta el final de la temporada no es un secreto para nadie que en el lateral izquierdo falta un jugador extra que pueda servir de reemplazo para jordi alba o que incluso pueda discutirle el puesto al de la hospitalet hay que recordar que en esta temporada se ha tenido que utilizar a sergino des oscar minguesa y ronald araújo como parche cuando no ha estado alba además de un alejandro valde que no se ha sentado en el primer equipo sin embargo en sport van más allá explicando que la intención de xavi es que el barça realice un esfuerzo extra y consiga un lateral que sea zurdo pero también pueda servir de refuerzo para el derecho parece una situación complicada porque debe tener un salario bajo y pondrá a trabajar a mateo alemán y compañía en otra información tenemos que hay tres clubes europeos que dan una prima estratosférica orden ve le conozca a continuación y comente debajo de este vídeo en objetivo gol el jugador francés del fútbol club barcelona sigue dando de qué hablar en el cuadro azulgrana y es que según su representante moussa sisoku las negociaciones de usman de belé con el barça siguen abiertas tal y como lo informa mundo deportivo pese que xavi hernández haya tomado la decisión de no contar con él para los próximos partidos antes de la posible no renovación del extremo galo de esta manera el representante de dembélé admite que hay tres clubes europeos dispuestos a dar una prima importante por el internacional francés pero a su vez añade que por esta razón si la única razón para marcharse del cuadro azulgrana fuese el dinero ya habrían dado por muertas cualquier tipo de negociación por su parte dembélé afirma que no deja todo en manos de su representante hay varios clubes de la premier league dispuestos a apostar por un man de belé y serían tres clubes que seguramente sean los que estén tras las mencionadas primas estratosféricas que estarían dispuestas a ofrecer por la llegada del atacante galo manchester united como ya sabemos el united es uno de los posibles candidatos a hacerse con el extremo del fútbol club barcelona aunque no hay nada oficial sobre la mesa pues como mantiene el representante del futbolista blaugrana aún hay posibilidades de que la renovación se mantenga en pie el equipo de las urracas busca fichajes de renombre para sacar a su equipo del pozo en el que se encuentra ante el rechazo a jugadores como van de vic el equipo británico podría apostar fuertemente por un jugador estrella que lidere el proyecto que tiene en mente y dembélé podría ser ese futbolista en cuanto al chelsea ha sido el último en sumarse a la puja por el extremo del barça e incluso han puesto una oferta sobre la mesa ya que están dispuestos a apostar por un futbolista que según afirman encajaría perfectamente en el tipo de fútbol que se despliega en la premier todo puede pasar ahora mismo y es que el barça podría acabar renovando el futbolista francés pese a que todo apunta a que saldrá del club culé ya sea por destino a la premier league o a la league 1 donde el psg también está dispuesto a apostar por él y para cerrar información amigas y amigos tenemos la tercera nota que tiene que ver con los lesionados en el barça ya son 22 los jugadores que han sufrido lesiones y ansufati es el último vamos con más detalles a continuación cuando nos encontramos ya inmersos en la jornada número 22 de la liga el barcelona cuenta con varios lesionados en la enfermería cuatro bajas las de sergi roberto untiti eric garcía y memphis a las que se ha sumado ansufati el joven jugador azulgrana se lesionó de manera fortuita durante una carrera para intentar disputar un balón a iñigo martínez en la semifinal de la copa del rey y abandonó el terreno de juego entre lágrimas poco después el club catalán informó de que el delantero de 19 años sufre una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del músculo izquierdo y pasar por el quirófano podría ser la única solución para poner fin a sus continuos problemas con cuatro bajas comenzó ya la temporada el conjunto culé terrestigin ansufati osman dembélé y filipto tiño que arrancaron la temporada en la enfermería por operaciones quirúrgicas en aquellos entonces el problema de ansufati se encontraba en su rodilla izquierda ahora se trata de una grave lesión muscular para entender la magnitud del problema de las lesiones en el barça hay que destacar que desde el comienzo de temporada según señala mundo deportivo 22 jugadores azulgranas han sufrido lesiones y amantes del fútbol no olviden que aquí en objetivo gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta recuerda suscribirte a nuestro canal dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este vídeo hasta pronto nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima